¿Cómo se ha aprendido a invertir en bolsa en Fundación Libertad? Podemos alocar nuestros ahorros procurando obtener una rentabilidad, tanto sea en activos de renta variable o de renta fija, siempre nos referimos a los activos de renta variable como acciones y CDRs, y activos de renta fija como los distintos bonos que emiten tanto los niveles del Estado, entidades autónomas, o bien las empresas en el caso de las obligaciones negociables. También pudimos repasar distintas alternativas de inversión y prestando especialmente atención a los sectores que pueden llegar a ser más dinámicos en un escenario de reactivación de la economía. También pudimos ver algunas alternativas de inversión de corto plazo, como vienen siendo a la fecha las posiciones a tasa en pesos, como es el caso de las LEVAC, que por ahí son los activos con más sorpresa en los últimos días. Y siempre mantener una perspectiva de mediano y largo plazo, de acuerdo a las características de cada tipo de inversor, que a fin de cuentas es lo que tratamos de comentar o de proponer en esta jornada, en la cual apuntamos al proceso de inversión como un proceso basado en incorporar conocimientos y conceptos que nos permitan tomar decisiones para nuestras finanzas personales, procurando maximizar el beneficio de nuestros ahorros, de nuestro trabajo, y que nos permita tener una posición que nos deje invertir tranquilos, mirando siempre el mediano y largo plazo, pero no por eso dejando pasar alternativas de mayor rentabilidad, como puede ser el caso de algunas estrategias con opciones que también pudimos desarrollar a lo largo del curso. Para armar un perfil de inversor, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocernos a nosotros mismos, saber cuál es nuestro objetivo para las inversiones, cuál es nuestra tolerancia al riesgo, y hacer una introspección respecto de cuál es el conocimiento que realmente tenemos de los instrumentos, si sabemos cómo se operan, si sabemos qué rentabilidad podemos esperar de cada uno de ellos, y si sabemos también cuál es el riesgo que estamos asumiendo. Luego tenemos que pensar, conociendo cada uno de los instrumentos, cuáles creemos que van a tener mayor dinamismo, nos podrán ofrecer mayor rentabilidad, y así podemos hacer un análisis más certero de los sectores, por ejemplo, de las acciones que queremos comprar, o del tipo de bonos en los cuales queremos invertir, y a partir de eso podemos seleccionar también el mejor momento para realizar las inversiones, agregando una cuota de análisis técnico sobre estos papeles, estas acciones o bonos, de acuerdo a cuál sea el perfil que tenemos como inversores, si somos por ahí un poco más arriesgados o un poco más conservadores. En líneas generales, una de las inversiones más conservadoras son las de renta fija, podríamos decir que el activo más conservador que podemos tener en este momento en Argentina serían las letras del Banco Central, y en un segundo orden, todo lo que sean bonos emitidos por el Estado Nacional y luego las provincias, pero también los que nos van a ofrecer mayor rentabilidad en el largo plazo son las posiciones en acciones de empresas que en un escenario de reactivación económica podrían ganar fuertemente valor. A la hora de invertir siempre hay que evitar que las emociones dominen las decisiones, es decir, tenemos que entender cuáles son los objetivos que hemos planteado para cada inversión y ser coherentes con la estrategia que hemos planteado. Muchas veces o nos adelantamos a salir de una inversión porque creemos que ya ganó suficiente y nos perdemos de parte de la suba, o nos demoramos en salir de una inversión perdedora porque esperamos que recupere. En general no nos gusta tomar pérdidas, es parte de la naturaleza humana, pero siempre es bueno ser fieles a las decisiones que hemos tomado antes de realizar las operaciones. Esto es un proceso de largo aliento basado en el conocimiento, en la formación, en la capacitación y en la información. La mejor cartera de inversiones siempre es la combinación de formación e información. Eso nos va a permitir siempre tomar buenas decisiones, que nos dejen dormir tranquilos y que a la larga sean las más rentables. Siempre invitar a todos a acercarse al mercado de capitales, que es una forma muy buena y muy sana de mejorar nuestras finanzas personales, de proyectarnos, de tener un proyecto de inversión y de ahorro personal. Y a partir del conocimiento de los instrumentos es que podemos tomar las mejores decisiones. Y a partir del conocimiento de los instrumentos es que podemos tomar las mejores decisiones. Y a partir del conocimiento de los instrumentos es que podemos tomar las mejores decisiones.